Presidente, reiterar un poco las preocupaciones y disidencias que planteamos ayer en la Comisión, pero resaltar en primer lugar la importancia del proyecto de tratamiento, importancia que hubiese requerido agudizar los consensos, agudizar los consensos porque es un proyecto necesario para la vida de los argentinos. El delito evoluciona y el derecho debe evolucionar, pero tenemos que combatir el delito dentro del Estado de Derecho. Yo voy a hacer algunas referencias a las disidencias planteadas. En primer lugar, al artículo 4, inciso F, que creo va a sufrir alguna modificación. Artículo que presupone la ilicitud en la adquisición de los bienes. Hecha por tierra el principio de presunción de inocencia, base del sistema jurídico argentino. Y este artículo que se nos ha dicho, se ha copiado del modelo de Naciones Unidas, no es así, el modelo de extinción de dominio que propone Naciones Unidas, no es así porque en dicho modelo el artículo 5 establece la presunción de buena fe en la adquisición y destinación de los bienes. Creo, señor Presidente, que este artículo debe modificarse. ¿Por qué? Porque si no, estaríamos violando el artículo 18 de la Constitución, el artículo 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 11 de la Declaración de Derechos Humanos, el artículo 8, inciso segundo, del Pacto de San José de Costa Rica y el artículo 14, inciso segundo, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos incorporados en la Reforma Constitucional del año 94, en el artículo 75, inciso 22. En segundo lugar, planteábamos la necesidad de tipificar los delitos. Creo que en algo se ha avanzado, pero decíamos, no se puede formular una legislación de amplio espectro. La tercera sugerencia tiene que ver con la prevalencia que se establece en el artículo 4, inciso B, me parece que es innecesario, que nos tenemos que atender a los principios generales del derecho. La misma Constitución establece la prevalencia, estaríamos creando una nueva categoría, un híbrido. Todos sabemos que la ley posterior deroga la ley anterior y que la ley específica prevalece sobre la ley general y que la Constitución establece en el artículo 75, inciso 22, y en el 75, inciso 24, la categoría de los tratados que ha reconocido. También, señor Presidente, manifestar la preocupación por la retroactividad de la ley. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el año 2001, ha reconocido en el caso Ricardo Baena que los principios de defensa del juicio, de debido proceso establecido para el derecho penal, son de aplicación para el derecho civil, para el derecho laboral y para el derecho fiscal. Creo que este punto merece una consideración especial. Cuando decimos que son, que las normas del derecho penal no se aplican porque es un proceso civil, yo quiero dejar constancia, señor Presidente, que cuando el Estado adquiere una actitud punitiva, más allá de que sea el derecho administrativo o el derecho aduanero, se acerca a las normas del derecho penal y se aleja, y a los principios del derecho penal y se aleja de los principios del derecho civil. Por último, señor Presidente, y algunas disidencias las plantearemos al momento del tratamiento en general, plantear la preocupación cuando se habla de los delitos en la administración pública. Me parece que hay que dejar claro que son delitos contra la administración pública nacional, porque si no estaríamos invadiendo la jurisdicción de las provincias que no delegaron el derecho a dictar sus leyes de procedimiento y sus códigos de forma. Gracias, señor Presidente. Gracias.